Ya yo estoy harto de trotea, me la paso pensando que voy a hacer pa' yo más capar de melón. Estoy harto de la falsedad y de caretuce, que tú le vendes amistad y te pagan con traición. Por eso yo ando moquitero, ya yo estoy que ni me apio el chispero, pasa si te lo juabas entero, no me hable de juidero, que de los juideros yo he vivido, ese es mi arca pa' cualquier lago acero. Yo ando moquitero, ya yo estoy que ni me apio el chispero, pasa si te lo juabas entero, no me hable de juidero, que de los juideros yo he vivido, ese es mi arca pa' cualquier lago acero. Yo ando coro con mucha gente, solo quedando tres que no han doblado, son muchos los que se han virado, pero estoy como el monkey, los trotes que he cogido, yo a nadie se le he contado. Es mucho lo que he soportado, pa' no verme encharcado, aunque hay muchos que quieren verme acotao, no estoy en eso, yo lo que estoy en F es pa' poder cambiar los troquis. Nebu, ya quiero el once, pa' ya soltar el walkie-talkie, muchos cuartos, porque estoy harto de pa' ser este trotee, estoy harto ya de pa' ser diez pa' te sienten, y que me metan preso por pinta de delincuente. El presidente se sentó sin na', ahora tiene dos, pero nadie mete preso al presidente, yo lo que quiero es cuarto por pileta, pa' compro un castillo y tenía mami con lo de to' sin sudar. Dame la vida de un bonitillo sin hacer lo malo, pa' no morirme al final como Pablo Escobar, bro. Ya yo estoy harto de trotea, me la paso pensando que voy a hacer pa' yo me acapar de melón, estoy harto de la falsedad, y de caretuce que tú le vendes a mitad y te pagan con traición. Por eso yo ando moquitero, ya yo estoy que ni me apio el chipero, pasa si te lo juabas que entero, no me hable de juidero, que de los juideros yo he vivido, ese mi arca pa' cualquier aguacero. Yo ando moquitero, ya yo estoy que ni me apio el chipero, pasa si te lo juabas que entero, no me hable de juidero, que de los juideros yo he vivido, ese mi arca pa' cualquier aguacero. Y no me hable de calle, dije que tú la corres, y el palomo del blog que a ti te la puso, que yo estoy toco en to' los ganteles y to' los reclusos. No me hable de correr, la cummotor la corrió mal, yo lo uso siempre en monca, porque estoy claro de las traiciones, que hay panas demagogos que doblan hasta por talco. Por eso con leaky paper lo marco, y con la negra encima, por si un día conmigo quieren cruzar el charco. Yo no ando en miedo tan claro que el arratrillo, en mi barrio desde niño se aprende a jalar el gatillo. Yo porque estoy en cuarto, yo no estoy en encharcame, pero no te pases pa' no obligarme a darte el martillo, que ya estoy alto de que pile gente conmigo se ría. Que estás loco por verme con una soga, la demagogia y en el barrio se ha vuelto una moda. Yo estoy puesto pa' mí, el que no quiera que se joda. ¿Cómo tú crees que costó, hermanito? Ya está bueno pa' estar cogiendo tanta lucha, que con ese palo de uno, yo te cuento pa' mí, el no suspiro, parte de mí. Ya yo estoy harto de trotear, me la paso pensando, ¿qué voy a hacer pa' yo mancapar de melón? Estoy harto de la falsedad, y de caretuce, que tú le vendes a mi taja y te pagan con traición. Por eso yo ando moquitero, ya yo estoy que ni me apio el chipero, más así te lo juaba así entero. No me hable de juidero, que de los juideros yo he vivido, ese es mi arca pa' cualquier lago acero. Yo ando moquitero, ya yo estoy que ni me apio el chipero, más así te lo juaba así entero. No me hable de juidero, que de los juideros yo he vivido, ese es mi arca pa' cualquier lago acero. Javier de la cotorra, niña, J Ricky, vamos a darle un par de mención a un par de tigres que están luchando igual que uno por salir del trote. J Ricky, égale el maco, Bailón Fajan, Pico mi hermano, William la partera, bota la leyenda, el Harry, creo que es mío. Lalo Flow, Calala, Quincito, Johan el Quemao, el coro de los chus, que lo canta el mío, Manuelito del Patio, el coro de la segunda, aquí con la rabia, Fulcal, Nayo Flow, Mecao la maroma, ya está la sustancia. Mote, al genio la zozobra, moña el artista, desde Villapeque, lo que es lo que es Greti, lo que es Calentón de Vera.